La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Policía y la CAR, logramos un importante golpe contra la delincuencia en la ciudad de Bogotá. En un operativo contra una carbonera ilegal en la vereda de Kiva, en Ciudad Bolívar, que quemaba madera para luego vender carbón de forma irregular, fueron capturados nueve personas, incautados seis camiones y una moto. Estas personas tendrán que responder por los delitos contra el medio ambiente. Seguiremos desde la Secretaría de Gobierno luchando por proteger nuestro medio ambiente y con nuestras alcaldías locales y la policía seguiremos haciendo operativos de inspección, vigilancia y control para conservar y proteger el medio ambiente de la ciudad de Bogotá.